Buena, ahora cabros del día vamos a hacer un video super salido de lo común porque vamos a hacer un video sobre como optimizar nuestros gamas madera ya saben, nuestro Xiaomi, mejor calidad precio del mercado o incluso nuestro J-Dios todo es posible con este tutorial del Tío Tracher este video estará bien explicado, todo lo que ustedes van a hacer van a saber para que va a servir ese paso muchos tutoriales de Youtube explican no, mira, aprieta esto, aprieta esto, hace esto, hace esto pero no explican para que mierda se hace o sea, me podrían estar hackeando, me pueden estar robando toda mi información y no se que mierda estoy haciendo así que el día de hoy voy a hacer ese video pero voy a explicar paso por paso que es lo que están haciendo ustedes esto más decir que este video no tiene sponsors de ningún tipo es decir que todas las aplicaciones que ustedes verán dentro de este video y las configuraciones que haremos no están patrocinadas para este video realmente aumentan el rendimiento el video estará dedicado en diferentes secciones de rendimiento, batería, jugabilidad y algunos tips que yo les voy a dar así que no me enrollo más y sean bienvenidos a como optimizar o como acelerar tu gama madera el gama bolsa, gama goma, como sea pero bueno, vamos a optimizar todo nuestro gama baja, gama medias o inclusive les puede ayudar a muchos gamas altas le tengo que dar la bienvenida a nuestros miembros del canal la verdad que muchísimas gracias a todos nuestros miembros y ahora si démosles con esta información que vale millones lo primero que tendremos que hacer para este video es ir acerca del teléfono donde salen nuestras especificaciones específicamente donde dice número de compilación apretamos varias veces, nos va a pedir nuestro pin o nuestro patrón en caso de que tengamos contraseña y se nos va a abrir un nuevo menú llamado menú de desarrollo o opciones de desarrollador la activamos y tenemos que ir a las siguientes opciones iremos a la parte de animaciones y desactivaremos todas las animaciones del dispositivo esto hará que nuestras aplicaciones se abran de una manera muchísimo más rápidas en algunos dispositivos sobre todo los gamas maderas o gamas bolsas que tienen 1 giga de ram o 2 gigabyte de ram pues se congelan abrir las aplicaciones simplemente se demora más porque tiene mucha animación así que desactivar las animaciones es bastante bueno para este tipo de dispositivos y un poquito más abajo puedes tener la opción de limitar procesos en segundo plano es decir cerrar las aplicaciones que dejes de utilizar para que no continúe funcionando pues detrás y no los vayas a ver esto por ejemplo pasa con facebook, con whatsapp, con twitter con un montonazo de aplicaciones en gamas medias yo te recomiendo dejarlo en 4 procesos mientras que en gamas bajas te recomiendo dejarlo en 1 o en 2 hay un mito dentro de estas opciones de desarrollador muchos youtubers te recomiendan activar la de forzar MSAA4X esto no lo recomiendo para nada porque realmente trasfondo significa que tienes que activar un multi anti aliasing de 4X que mejora la gráfica de muchos juegos pero lógicamente hace que los juegos te corran muchísimo peor así que esto es totalmente un mito muchos youtubers lo recomiendan pero para que sepan que esto en realidad mejora la gráfica pero reduce muchísimo el rendimiento y la batería así que no lo active las personas de gama media o gamas maderas y si queremos acelerar aún más nuestro dispositivo tenemos que reemplazar el launcher de fábrica es decir los launchers que vienen de Samsung, de Xiaomi o los de Huawei utilizan demasiada memoria RAM en gamas bajas así que para esto les recomiendo utilizar Nova Launcher que es un launcher de Android puro es decir que es muy simple puedes personalizarlo como tu quiera con muchos iconos la verdad que es el mejor launcher y ocupa muy poca memoria RAM a comparación de los otros que ya mencioné así que esto es una recomendación pero extrema hermano esto si o si tienen que hacerlo lo siguiente que haremos será desinstalar aplicaciones basuras entre estas las más comunes son Play Juegos, Play Music, Play Libros, Duo, Google Fotos, Galería si, escuchaste bien, galería, la galería de los dispositivos la mayoría son realmente una basura yo realmente les recomiendo desinstalen la galería por defecto que trae su dispositivo instalen la galería Kick Peek que es la más rápida y la que menos pesa y la verdad que es bastante útil esta la desarrolló una persona de XD Developers la verdad que se lo voy a dejar abajo en la descripción es una galería súper sencilla, súper simple y la verdad que les va a servir a toda la persona la verdad que esto lo tienen que reemplazar y en el caso de Play Music que no sé si alguien utilizará esa mierda de Play Music pero yo les recomiendo reemplazarla por Retro Music Player que la verdad también ahorrará batería por cosas que más adelante les voy a explicar punto importante deben reemplazar las aplicaciones de Google es decir, Google y Google Mapas los tienen que reemplazar por Google Go y Mapas Go la verdad que ambas son de Google así que son aplicaciones más ligeras de la misma aplicación y yo se los recomiendo a todas las gamas maderas y gamas bolsa que estén viendo este video y otra cosa muy importante es desactivar el asistente de Google si, esa cosa cuando dices eh, ok Google y ahí va a funcionar nuestro asistente de voz y lo tenemos que desactivar como están viendo en pantalla esto va a liberar muchísima memoria en segundo plano una aplicación clave dentro de este tutorial es Fast Reboot es una aplicación que ni siquiera pesa un mega la verdad que la vengo utilizando del 2013 cuando salió realmente creo que pesa como 100 kilobytes o sea, y lo único que tienen que hacer es apretarla cuando está muy lento el dispositivo y pum, le libera mucha memoria RAM es muy sencilla, fácil de utilizar y no pesa ni siquiera un megabyte y para qué vamos a optimizar nuestro dispositivo en nuestro juego si no tenemos espacio? bien, lo primero que tenemos que hacer es utilizar aplicaciones Live si, me refiero a Twitter Live Facebook Live Messenger Live la verdad es que hay muchísimas aplicaciones Google Go y Mapas Go también entran en este apartado por así decirlo así que aquí van a liberar bastante memoria y van a tener exactamente las mismas funciones y la aplicación clave para nuestro almacenamiento será SDMise recuerdan que el video no está siendo patrocinado por ninguna aplicación realmente esta aplicación funciona bastante bien muchísimo más que esas basuras de Clea Master y de Knox Cleaner esto funciona muchísimo mejor bien, aquí podemos limpiar duplicado por ejemplo cuando tenemos un archivo de WhatsApp y lo también lo tenemos en otra parte de la galería pues esta aplicación lo va a detectar y va a eliminar esos archivos duplicados también podemos limpiar el caché y los datos de las aplicaciones y también podemos automatizar todas las bases de datos es decir, optimizar todas las cosas que no vayamos utilizando por ejemplo, si ustedes tienen una cuenta en YouTube y luego sacan esa cuenta en YouTube pues dentro de YouTube quedará guardado por ejemplo esos datos así que toda esta aplicación lo va a limpiar y también lo pueden automatizar para que todos los días se ejecute de manera automática la verdad que es súper recomendable no pesa prácticamente nada y yo creo que es muy bueno para el almacenamiento y para el tema de la batería hay algunos dispositivos que van a ahorrar muchísimo más que los demás sí, me refiero a los dispositivos que tienen pantallas AMOLED porque estos tienen píxeles negros que se apagan completamente es decir, que no se están utilizando realmente esos píxeles lo cual hace que siempre y cuando estén negros se pueda ahorrar muchísima batería así que las personas que tengan pantallas AMOLED pueden ya ir buscando su dispositivo a ver qué tipo de pantalla tiene si tienen AMOLED puede seguir estos pasos pues puedes activar todas las aplicaciones en modo oscuro sí, me refiero a ponerlas en negro esto funciona para Twitter para el Instagram también funciona para algunas aplicaciones del sistema y esto hará que ahorres muchísima batería otro tema también que esto aplica para todos los dispositivos no active por favor el ahorro de batería a excepción de que realmente necesites ahorrar batería ya que esto reduce muchísimo el rendimiento así que los que tengan AMOLED también pueden utilizar un fondo de pantalla AMOLED hay muchísimas aplicaciones en la Play Store o también las puedes buscar directamente en Google Imágenes y puedes poner un fondo de pantalla AMOLED y esto hará que la batería realmente funcione de una mejor manera otro paso importante es calibrar nuestra batería si tienes el problema de que el dispositivo se te apaga o que de repente, no sé lo tienes el 50% y directamente se te apaga y después lo prendes y no tienes batería es porque tu batería no está calibrada esto pasa por distintas cosas de configuración del software algunas cosas con los cables hay problemas con la energía con los enchufes la verdad que pueden haber muchísimas variantes de estos problemas de la calibración pero hay muchísimas aplicaciones en la Play Store y ahora no necesitan root así que pueden hacerlo de cualquier manera para poder calibrar su batería yo les recomiendo bajárselo una vez revisar si está bien calibrar su batería y listo chao easy peace y and on busy y lo último para nuestras baterías esto va a funcionar para todos los dispositivos es utilizar la aplicación llamada Granify la verdad que podemos utilizar Granify para la batería y la memoria RAM para que sirve Granify es para utilizar una hibernación de aplicaciones es decir, por ejemplo si ustedes no son buenos para utilizar el Facebook pues pueden hibernar el Facebook es decir que mientras tu no lo abras esa aplicación no va a funcionar la verdad que esto ahorra muchísima batería yo normalmente pongo las redes sociales porque no me gusta recibir muchas notificaciones entonces pongo Twitter, Instagram, Facebook no me llegan las notificaciones pero como a mi me vale mierda pues yo las dejo hibernadas la verdad que les recomiendo muchísimo hibernar aplicaciones del sistema que no puedes utilizar o que directamente son innecesarias si no las puedes instalar pues las puedes hibernar con Granify y ahorrar batería y memoria RAM y para el tema de los juegos podemos utilizar aplicaciones del fabricante muy específicas por ejemplo en Samsung se llama Game Tuner en OnePlus se llama Game Fanatic o espacio de juego en Razer, Razer Cortex y también creo que hay alguna de Xiaomi no sé si todos los dispositivos ahora tendrán realmente la opción de modo de juego pero realmente hay algunas opciones que realmente tienen que tocar aquí por ejemplo en OnePlus tienen que utilizar la opción de Fanatic en la opción de por ejemplo Samsung pueden reducir la resolución y activar los 60 fotogramas la verdad que es muy recomendable que hayan esas opciones y también dentro de cualquier juego dentro de las opciones gráficas siempre les voy a recomendar a las gamas maderas utilizar gráficas bajas pero 60 FPS a pesar de que el juego realmente no llegue a los 60 FPS siempre es recomendable activar los 60 FPS y un paso muy importante es desactivar el Anti-Aliasing que esto también será pues su avisado de texturas como siempre es el Anti-Aliasing por eso les dije que el MSAA4X no lo tienen que activar en las opciones de desarrollador porque automáticamente hace que el Anti-Aliasing se vea muchísimo mejor así que el Anti-Aliasing también desactivado y la última opción que yo creo que es la menos importante porque solamente es para cierto juego me refiero al GFX Tool que ya muchas personas lo van a utilizar la configuración que tienen que utilizar las personas de gamas medias o gamas bajas es utilizar 720p o 480p 60 FPS y todo en disable es decir todo desactivado y van a tener un rendimiento realmente buenísimo creo que también funciona para el PUBG Mobile Live creo, no estoy seguro pero si existe se las voy a dejar abajo en la descripción tienen que utilizar ciertamente los que están abajo en la descripción ya que eso tiene la opción de no ser baneados en su cuenta cosa que antes pasaba pero ahora no pasa pero en ciertas aplicaciones y bueno gente espero les haya gustado este video realmente estas aplicaciones funcionan y estas configuraciones funcionan en cualquier dispositivo no es necesario tener root aunque hay aplicaciones que funcionan mejor con root por ejemplo Grenify y SDMai también funcionan muchísimo mejor con root pero las personas que no lo tengan pues directamente lo pueden utilizar así así que muchísimas gracias por llegar a este punto del video cabros espero que les sirva estos tips del tío Tracher para que puedan acelerar sus gamas maderas sus gamas bolsas y les mando saludos a todas las personas que están apareciendo aquí son las personas que me han andado mandando mensajes al Instagram si al igual que ellos quieres ser saludado al final de todos los videos ya saben cabros arroba tío Tracher links abajo en la descripción de mi red social de Instagram ahora si cabros me despido y hasta la siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!